Ave María, sobre la candidatura a alcaldesa. Bueno, un grupo de empresarios, de comerciantes, de estudiantes, de comunitarios, de mujeres, hombres en sentido general, se me han acercado solicitándome que yo acepte la candidatura para alcaldesa del municipio de San Francisco de Macorís, donde yo le agradezco a todas esas personas que se me han acercado y que quieren que yo dirija conjuntamente con Hombres y Mujeres Valiosos el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Hasta ahora yo soy gobernadora, pero yo hago lo que el pueblo quiera y lo que el Partido de la Liberación Dominicana, Organización Política, la cual yo pertenezco, decida. Si el pueblo quiere que mi licencia síntica o alcaldesa, ahí estaremos trabajando por el bienestar y el desarrollo de nuestro municipio de San Francisco de Macorís.